Perdóname Hoy se transforma en algo horrible, abrázame, no sé qué hacer Hoy siento pena, siento pena de mí, estrés porque me haces esto a mí Estoy atrapado y no puedo salir, estrés porque me haces esto a mí Me preguntas que en un medio te digo que estoy bien, no pasó nada Dices que no te besé, que la puerta te tire, no entiendes nada No seremos algo más, que animales sin hablar no somos nada Ya no quiero estar así, ya sé qué vas a decir, no valgo nada Y es que sí, me he vuelto loco, ya no soporto la vida y su fe de sí No te preocupes, no es el tiempo, te quiero, pero sal de aquí Hoy sientes pena, sientes pena de mí, estrés porque me haces esto a mí Estoy atrapado y no puedo salir, estrés porque me haces esto a mí Sé que vas a llorar, es lo menos pues estás, estás muy triste, triste por mí No lo puedes soportar, no te quiero ver llorar, lo prometiste No me quiero destrozar, mi cabeza va a volar y estás muy cerca No sé qué será de mí, nunca supe yo salir a tu manera No sé qué será, oh no Perdóname, es que no ves, que hay una bomba que se desprende de mi ser Y se transforma en algo horrible, abrázame, no sé qué hacer Hoy siento pena, siento pena de mí Estrés porque me haces esto a mí Estoy atrapado y no puedo salir Estrés porque me haces esto a mí Hoy sientes pena, sientes pena de mí Estrés porque me haces esto a mí Estoy atrapado y no puedo salir Estrés porque me haces esto a mí Hoy sientes pena, sientes pena de mí Estrés porque me haces esto a mí Estrés porque me haces esto a mí